Dime gente con el que haya hecho Coliseo mucho tiempo ¿Quién? ¿Vos? ¿Vos? ¿Yo? ¿Gris? Nico, Dani Maj ¿De qué están hablando? Gonza, Portales Locos Ahí está Ahí dice la pulmira Uh, qué buena pregunta ¿Quién es el mejor dudo? El mejor, yo digo que el Portal, bro El mejor supongo O sea, el mejor en tema de, digamos Es que el Nico sabe cómo juego, Nico sabía Me conocía Yo entre esos, todos esos, diría El que mejor juega o el que No sé, el mejorcito diría que el Portal Eh, el Guadalcric A ver, pone el Dark Básicamente que Sprite subió Por otros que no tienen mérito de ser Actualmente el mejor creador de contenido De Touchcon verificado ¿Ah, tiene verificado la Spraggy? Sí, la Spraggy tiene verificado Bueno, el que tiene verificado Habla Hace lo que quiere Hace lo que quiere El que tiene verificado en Touch Puede decir lo que se le canta de la punta a la chota Ah, pero juega en emulador No, Genki No, 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 broma Casil Hola, hola, hola A mí me gusta el contenido de Spraggy Me gusta Le pone onda Le pone emoción Me gusta el contenido Así que no Por mí Yo no tengo nada que decir O sea Desde el punto de vista De creador de contenido De hace años Sinceramente yo digo Que me chupa un huevo Lo que el otro Que otro creador de contenido hace Sinceramente Puede decirlo Y hacer lo que se le cante Mientras no me rompan las pelotas A mí Todo bien A mí lo que no me gusta Son los creadores de contenido Que tiran mierda Que hay uno por ahí Que juega de fútbol Y retro ¿De España? Sí Hay uno que pasa tirando mierda A medio mundo Los de España son re quilomberos Mirá el cuivros, amigo No, pero hay uno Que es popular Aquí en Twitch Y es español Y me han contado Que tira mierda Pero a dieste sin extra No se salva nadie A ver, es este Es este A ver si la tira A ver Me churratean No, 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 no No, yo con él me llevo bien Yo con él me llevo bien No, porque sé que ese también Por ahí era como muy llorón, ¿no? No, es que el tipo Lo que pasa es que A ver Es demasiado Egocéntrico, bro Pero demasiado O sea, demasiado No sé correr a uno No había visto Nadie así Pero nadie Encima se pasa quejando Por Twitter Por todo O sea Es como O sea, ni siquiera Yo en mis tiempos De viciado Este juego Me quejaba tanto Y eso que yo Me quejaba Pero este tipo Se queja el doble O el triple Quien es, cuente No podemos contar, chicos Ya les digo A mí me chupa Un huevo y medio Decir el nombre Tú sabes como yo soy A mí me chupa Un huevo Ah, no, ni idea quién es No, son Son nuevos Relativamente nuevos Que eso es lo otro, bro Es como que Se las da como de tipo De bro Como si llevara 50.000 años Y es nuevo Yo no había Pero es lo que la gente Consume también Ya, ya Pero es que Está bien O sea Es que al final El problema No es con que Tenga números O no tenga números Y el tema Es que no puedes Estarle tirando mierda A tus colegas Digámoslo así, ¿no? O sea, tipo, bro Porque, ¿qué pasó? No quieren decir Que es mi churro A gente entienda No, no, no No es mi churro, bro No es mi churro Si yo con mi churro Me llevo bien Sí, yo también O sea, de mierda Ya No, es que encima Es que encima Se ha ocurrido algo con él Porque yo Estuve hablando Por unas cosas En el En el Discord de creadores Porque esta persona Está en el Discord de creadores Y hasta me insultó Se atreví a insultarme Y lo peor es que No le dijeron nada Me encanta Se atreví a insultarme Pará, gordo Que eso O sea Pará, acá nos insultamos No, no Pero es que No puedes putear a alguien Por privado Pero si puteas a alguien Es en un Discord De una empresa Que te está apoyando Y no te dicen nada Es como raro, ¿no? O sea, es como, bro Vos ya sabés Cómo son las leyes Cris, hay que chupar A la media También me llevo bien Vos tenés que chupar En las medias Sabés a quién Y entonces, bueno Obtienes cosas Pero Pero El tema es que Esto ocurrió Porque Le llegaron al tipo Diciendo De que Había gente Que había hecho mal Un torneo Ahora la gente Ya va a entender todo Y el tipo empezó Diciendo No, que si lo hago yo Lo haría mucho mejor Porque ellos no tienen idea Y cosas así Siendo que ellos El torneo que estaban haciendo Era la primera vez Que lo hacían Y es como que Todo el tipo Lo hace mejor Todo lo que Todo lo que el tipo hace Lo hace mejor que el resto Ah, el rubio Ah, no entendía Ah, te imaginas, ¿verdad? Era un tipo re grande, ¿verdad? Y le chupaba un huevo No, no, no Pero, bro O sea Y el tipo Cuando le llegaron diciendo eso En vez de Como lo haría Cualquier creador de contenido Normal Y decente Digámoslo así Pues en vez de Bajar el perfil A la situación O sea, tipo Decirle Bueno, chico A lo mejor La primera vez que lo hacía Habla, habla Tranquilo Si no lo hate En cosas así ¿Qué hizo? Lo contrario Hizo que les tiraran más hate Y obviamente Yo no estoy metido en eso Pero me lo llegaron contando Y yo dije Pero hermano Alguien que tiene A lo mejor No eres el más grande En Digo sin saber En español En español No es el que tiene más números En español Pero tú no puedes hacer eso Tú no puedes hacer eso O sea Bro Estás compartiendo un disco De creadores No puede ser así O sea No Bueno, Cris Perdón No sé si que Ah Es que En estos momentos Me pongo serio Porque yo nunca habría hecho eso Ni siquiera sé quién Me imaginé Poner alto Pero se trata de eso Lo peor es que En una conversación Que tuvimos en el disco De creadores Se debió insultarme Y no le dijeron Ni una mierda Yo pensé que Cris Estaba escribiendo A sí mismo No No, no, no Cris Créeme que en su momento Yo podría haber sido así Pero yo nunca Me habría atrevido A tirarle mierda Porque yo que sé Le salió mal un torneo A unos colegas Yo al contrario Le bajo el perfil Le digo Bro, pero Denles tiempo Que les va a salir mejor Tranqui No los hateen Porque después Claro Después son los primeros En decir No, no hateen Pero si tú Con tus comentarios Generas hate Entonces bro Es como que te contradice Con tus propios actos ¿No? Trata de eso Me habían metido corrupción Chicos Yo lo digo a mi gusto De esta noche El mejor a gusto es estar El segundo Spraggy Y el resto son ¿Por qué así amigo? Pero es que al final Esa es la Esa es la opinión De cada uno bro A lo mejor al Dark Le gusta el Spraggy Le gusta tú Y está en todo su derecho Hermano El Spaggy Me ha confirmado Que le gusta mucho Mi contenido Pero me gusta molestarme Al final Cada uno es subjetivo Hermano Cada uno puede querer O le puede gustar Lo que quiera Como Dark Con la prima ¿No? Con claro Cris No le tiro No le tiro mierda A nadie Cris Tres horitos después Se vas a insultar A todos Yo tampoco Le estoy tirando mierda Porque no lo estoy insultando Solamente estoy diciendo Que eso no se hace Que yo no lo haría Y que Y que alguien Que yo que sé Que comparte Discord de creador Con otra persona No puede hacer eso Yo nunca lo he insultado Porque yo no caigo En esos juegos De insultar a la gente Porque a mí tampoco Me gusta que me lo hagan Entonces se trata ¿Pero qué querés que te haga? Te lo digo por privado ¿Mapá? Le escribí un texto A mí me gusta que ustedes Que vaguen No todos tienen los mismos Abogados Ni las mismas maneras De hacer las cosas Totalmente O sea Nos podemos intoxicar En buena onda Y todo Pero hasta ahí O sea Ya que pase A un momento serio Ya es otra cosa O sea Aquí nos reputeamos Con el Leandro Todo el tema Pero es porque Nos conocemos de años ¿Qué dijiste Pedazo hijo de ramil puta? ¿Qué dijiste Basura inmunda? ¿Qué dijiste Abordero? Uh no Ahí me pegaste Bueno Empezamos Empezamos la funa entonces Listo No pero Pero igual es feo De verdad Pero ¿Qué otros Crearás de contenido De Dofus Tachai? Porque yo Como no consumo Hay pocos Yo sé que Porque tú me dijiste El Spraggy Alguna vez me ha salido Aquí en recomendado Obviamente Leandro ¿Y quién más? Se me repeteando Creo ¿Cómo? ¿Eh? ¿Dofus Tachai? ¿Quién más? Fercho Ah ya Si alguna vez Lo he visto en recomendado También A mí me gusta molestar Claro que Fercho Pero todo bien con Fercho Ya Eh Ferchito le digo yo Narco Eh Después la gente Le insulto porque están con ellos O sea Yo veo a alguien de mi chat Con Fercho Lo baneo Literal Hola Leandro Estarteamos Que onda Vilán Es más El Draco El otro día Lo encontré con Fercho Apareció a los 5 minutos Como si nada El hijo de puta O el Kingo Amigo Unos basuras Yo opino que no todos Tenemos el mismo gusto Excelente como el mío No es mi culpa Que otra gente Tenga gusto de mierda Y no soy narcisista El mismísimo Pero has visto Yo de repente me paso por streams franceses Así como tipo Que no supiste Hace tiempo Que hubo problema con el Tipo el francés El Jus El Jus Un problema con el Que la gente se enojó Porque el tipo En un partido de KTA Un equipo que era hispano Que era alma eterna Que estaba obviamente Tres personas o cuatro Eran de habla hispana En vez de poner el logo Del equipo Puso una paella Que obviamente A mí no me molesta Claro porque no soy de España Entonces Probablemente a la gente de España La haya molestado Y es que claro Estos dos O sea La cagué Pero La cagué Pero bueno Había uno Que yo te digo O sea Este tipo El que mencionamos delante Fue el primero En ardirse Por esas cosas Entonces claro Después que hagas cosas así Obviamente Los españoles Se van a enojar Porque no les va a gustar eso Pero Está bien Acá siempre se banean Entre ellos mismos Y no puedo poner Mood De verdad Sorriso ¿Cómo? Acá todos se vienen Baneando Pero es que acá Somos re tóxicos bro En mi canal igual Le voy a dar mod A medio mundo bro Que se suscriba Va a tener mod Y que banea a medio mundo Después yo voy desbaneando Es buena idea Eso Pero como decía O sea Este tipo Se enojó esa vez Y quería De hecho querían Que lo banearan A Justo el tema Pero después Le tiran mierda A sus colegas Creando toxicidad De la que se quejaban Pero bueno Fuera de eso El tipo este Tú vas al canal Del Huz Y tiene siempre Seiscientas Setecientas O hasta mil personas Le he visto en stream O sea Es una locura Los franceses Es una locura bro El Sapeu Casi siempre tiene Mil doscientas personas En stream bro Haciendo Coli 3v3 Con el RAM O con lo que sea Literal No sé si lo han visto O sea Si han pasado Por el canal de Sapeu O sea Para mí Sapeu Ahora no Actualmente no Pero hace unos años Era el mejor jugador De PvP De todas De todas las clases Yo creo Si lo confirmo Ese tipo manejaba Todas las clases Muy bien Lo vi jugar ¿Vos te acordás De Sapeu Mariano? Si A mí me hizo Raid una vez Con setecientas personas No Yo me acuerdo Tengo ahí Una captura De cierto jugador Ojo Que jugó Contra Sapeu Y este chabón Lo reinsultó Y Sapeu Lo subió a Twitter Ah Si 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 Eso pasó hace poco Si Si Ah Fue el Retox El Junior Retox ¿Quién insultó a quién? El Junior Retox A Sapeu Se puso a Tirarle mierda Al Al Sapeu Al Sapeu Y Sapeu Le ganó el Coli Y bueno Y lo subió a Twitter Bueno Que Juniorito Bueno Bueno Especialito Paquete va a contar La historia mía Con Juniorito No Ahora contame Yo te conté Lo quiero Pero igual me puteo Cuando le gane Lo más suave Te va a decir Te va a insultar No pero yo me llevo bien Con él Pero en su momento Sí Era de Salta ¿No? El argentino No Juniorito es colombiano No Juniorito es colombiano ¿Y qué mierda Era la pareja de Maite? No sé Yo Me ha Se metía Creo que acaba de bardear ¿No? Sí, no ¿Cómo? ¿Cómo? Nada, nada No entendí Perdón Perdón Se la cagué No, no Pero eso Gente O sea Todo esto es conocido El humility Creo que también Hace stream De repente Sapeos es John Wick De Doffle Tengo pruebas Y cero dudas Yo hablando de John Wick Chris Marianexo Me saqué Entradita para Comigo y confrute Y nos vamos el lunes A ver John Wick 4 Ah, eso te lo han embotado No, un café Nada, hijo de puta Bueno, yo te dije Siempre trae el culo Y yo te daba No, no, no Pero yo siempre estuve ahí Y te daba Bancándote los kilóngulos Nada, loco Así quedamos Landro Ya te voy a comer La boca Me caen bien todos Menos los otros Diez creadores Que no juegan conmigo Pero bro A mí me caen bien Todos los creadores de contenido Menos Leandro Menos el gordo basura este ¿Qué dijiste Aborto fallido? Pero no O sea Es que literalmente No me llevo mal con nadie De hecho Con los antiguos Con todos hablo Literal Obviamente no lo he seguido Pero he hablado Y todo buena onda Yo me acuerdo De los viejitos Nada más Sí Yo con los más antiguos Son los que Con los que más he hablado Vos los conociste a Éxitas, ¿no? Nunca hablé con él Pero sí lo ubicaba Sí, que hizo Youtuber Minecraft Y Tiene como Tiene una regla Yo sigo Yo todavía lo tengo En Facebook Tiene un físico Fueron los que Como los únicos Que lograron salir De él Y la rompieron Del foso Llamado Dosfus Porque literalmente Es un foso Sí, porque Bueno, creo que Lo más grande Puedo aspirarse Como humility Ya, ya, ya Pero ese es que Nunca dejó de dosfus Claro Por eso, digo Hay un youtuber de dosfus Lo máximo que pueda aspirar Claro Eh, portal no No está jugando Juega cuando capaz Le decís Che, te conecta Y capaz que conecta Pero no No se confirma nada Con Nico Lo que pasa es que De repente ¿Cómo se llama? O sea Llega un punto En que te das cuenta Que si Tú algún día Quieres llegar a vivir De esto Bien No, de dosfus No te sirve No, pasa que también Dosfus Te estanca, viste No, y es que Otra cosa Es que El juego ya te aburre O sea Yo lo he dicho Miles de veces O sea Yo juego todavía Pero es porque crío Si no criara Ya me habría ido Hace rato O sea Te hace cargo De tus hijos Claro De mi De mi pueblo Ceronte Les tengo cariño A mis píxeles A mis píxeles Literal Son píxeles a mí Literal La gente que roba Bro Son píxeles Qué mierda Pero son mis píxeles Bro, pero ¿Usted no le ha pasado? O sea Tipo de que No sé ¿Ustedes hablaban con alguien? O alguien te habló un día Te cayó bien Buena onda Y después a los tres días Lo estás funando medio server Porque era ladrón ¿No le pasó? Me pasó con los hitos dominores No, pero No con la que hayan conocido O sea Tipo con Con cualquier tipo Bueno Con el Junior ¿En serio? ¿Junioritos también robó, bro? No, no A ver Para O sea Hay una Hay una historia Yo no lo puedo contar Yo sí, pues No sé ¿Te contó el Dani? Sí Ah, listo Entonces está bien ¿De qué están hablando? Hasta ahora te tengo Escucha Escucha la que te voy a contar Christopher A ver No, no liberé Pensé que tenía más vida, boludo No, me caí a pedazos Eres para vos Ah, la mierda Me está presionando Escucha la que te voy a contar